Sí, la verdad que fue un anhelo desde hace tiempo. El gimnasio número 4, la cantidad de deportistas amateur que tiene el club, la ocupación de la fortaleza, la ocupación del Palacio de Deportes, la ocupación de las nenas en el salón de gimnasia deportiva, hizo que tengamos que ir pensando tal vez en ampliar las instalaciones a techo cubierto. Bueno, entonces empezamos este proyecto, también una necesidad que estábamos teniendo con la fiesta nacional. Sabemos la cantidad de alojamientos que se necesitan para esa fecha y también era algo importante para nosotros. Bueno, trabajando un poquito en conjunto esas dos cosas, el tema de alojamientos y el tema de descomprimir los espacios, es que nació la alternativa de trabajar en este salón número 4. Elevamos un par de propuestas y tuvimos una buena aceptación también desde la provincia, que ya hace tiempo nos viene ayudando con distintos subsidios y con distintos apoyos a distintos eventos que hace el club. Así que también nos están brindando su apoyo en esto. Hemos comenzado ya el año pasado con el plantado de algunas de las columnas. Y bueno, ya este año han llegado hace horas nada más cabreadas, correas y las columnas faltantes, que fue con el aporte de los últimos 500.000 pesos que llegaron desde el subsidio provincial y con un aporte de una devolución que estamos teniendo, de un trabajo que hicimos con nuestra mutual el año pasado y que también ha colaborado para completar esta etapa que nos ha llevado a alrededor de 800.000 pesos, junto con ese aporte y junto con esa devolución que venimos teniendo. Entonces, a partir de ahí, trabajar en lo que es esta última etapa, como lo decía antes. Sí, bueno, tenemos precisión de que la fecha en que se va a estar terminando de elevar la parte restante y de colocar todo el material rondará por mediados o fines de septiembre. Por supuesto que, bueno, es la fecha límite que tenemos. Después ya viene el fin de semana de la fiesta nacional y ya con tanta gente dentro del club hay que tratar de tener la menor cantidad de material en depósito, sino que tratar de ponerlo en la construcción lo más rápido posible. Así que, bueno, la intención es que para fines de septiembre ya esté elevado y, bueno, pensar ya en cómo trabajar o en cómo ir orientando los recursos del club y la gente de las distintas subcomisiones que siempre colabora con nosotros para ver cuándo podemos comenzar con el techado y, por qué no, más adelante con el cerramiento completo. Sí, según las medidas que estuvimos sacando, creo que para el entrenamiento entran dos canchas de básquetbol, más o menos el tamaño o una de buen tamaño y un espacio más reducido para entrenamiento de otras disciplinas. Así que, no, no, es un buen lugar. Tiene alrededor de 33 metros por 40, así que es un buen espacio para techar. Aprovechamos la construcción existente que hay para después, más adelante, también hacer la parte de baños y vestuarios. Así que reciclar también la construcción que ya está hecha en el lugar, así que eso nos da un empujón bastante importante.